¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha, esto es un Metro Adelantado TV. Hoy vamos a hablar de por qué no existe más el enganche. Escribí ahí qué te parece y si avalás estas teorías locas que tenemos. ¿Quién dijo esta boludez de que los enganches no existen más? Porque yo tengo el libro acá de las cosas que no existen más. Los CD, la campera con corderito, pero no hay nada de los enganches. O sea, los enganches siguen existiendo, señores. Riquelme, vas a Bransio 805 y lo encontrás. Es vicepresidente de Boca. O sea, Maradona no desapareció, está dirigiendo a Gimnasia. Aymar, está en la selección ahí, en la AFA, así ayudando a los juveniles. Basta con ese chamuyo de que desaparecieron. Están con otras funciones. Por ahí alguno desapareció. No sé qué es yo, el piojo manso. No tengo ni idea dónde está. Pero bueno, es chiquitito. Después perdés, piojos. ¿Tenés el mago Capri? Tampoco sé qué está haciendo, si desapareció o no, pero bueno, es mago. Claro, pero me parece que se refería a si desaparecieron de adentro de la cancha. A Mica, repasaste las indicaciones a Roque para que no. ¿Qué decían antes? Que los enganches, ¿qué eran? Los dueños de la cancha. Los dueños del fútbol, básicamente. Como vos decías recién, tenemos hoy a un Román vicepresidente de Boca. O sea, sigue siendo el dueño de la pelota, el dueño del fútbol, Riquelme. Un enganche que se reinventó, eso es lo que se dice ahora. Pasamos de un invente Román invente a un reinvente Román invente. Ahora que pienso, como enganches por ahí no existen más, y reinventados ahora me genera alguna duda porque todos hablan de Román vicepresidente, pero en realidad nunca aparece. Digo, siempre aparece el patrón, Cassini. El gimnasio está el Diego, pero en realidad el desenredamiento, el que va es mente. Y Pablito Aymar, siempre que ves un video de Pablito Aymar, tiene 20 años. Si lo pienso un poquito más, digo, bueno, ¿dónde están? ¿Están realmente? O desaparecieron, o se reinventaron. ¿No estarán en una tierra mágica? Porque cuando terminan por ahí de jugar, lo llevan como un Disneyland, ¿no? Donde están todos los enganches y juguetean a sus jueguitos. Bueno, puede ser, ¿no? Porque le dicen que son mágicos, son distintos, diferentes. Engancheland, una isla ahí perdida en la cual están todos los enganches, no sé, juntos. Es verdad, o capaz están todos en Paraguay, ¿no? Ahí con Ronaldinho. Claro, porque vos ves y hay... ¿Qué cárcel? ¿Qué cárcel? Ahí, fútbol de voley. Eso ya está enganchelando. Acá cuando estuvimos investigando con Amilcar, le tiré la pregunta de por qué no existe más el 10. Claro, y él se puso a buscar y dice, ¿qué pasó con el billete de 2 pesos, por ejemplo? Que tenía Bartolomé Mitre. Chau, Bartolomé. ¿Qué pasó con el billete de 5 pesos? San Martín. San Martín, el 1. ¿Cuál es el que sigue? El de 10. El de 10. El 10 ya no existe más. ¿En breve, en cuánto? Con la inflación que tenemos, ya no existe más el de 100. Si lo están marcando con la moneda, es un mensaje que nos mandan directamente a nivel económico. Todo cierra, porque vos fíjate que Belgrano ya desapareció. Ya en la B, ¿dónde está? De golpe, está todo lo que hace al 10. Algo hay, ¿no? Atrás del número 10, ¿no? Por ahí es una cuestión iluminativa, una cuestión mazónica. Sacan el billete de 10. Sacan el 10 de la cancha. A mí el banco me sacó el 10 que tenía con la tarjeta en el supermercado. Algo hay con el número 10. Habría que investigar la relación del 1 y el 0. El 10 es unos y ceros, ¿no? Y con unos y ceros tenés toda la programación de todo lo que es la informática. Digo, por ahí atrás de todo esto está Bill Gates. Inventó el coronavirus. Digo, ahora por ahí está haciendo desaparecer el 10. Hay un gremio muy fuerte que no se conoce, que son de los otros jugadores que están cansados de los privilegios que han tenido los enganches durante toda su existencia. Y por eso hicieron un gremio para sacarlos del juego. No los quieren más. Todos los clubes que tienen los enganches. Corrían menos en los partidos. Entrenaban cuando querían. La mejor es Mina, obviamente. Cobraban más Guita. Y le daban doble ración de queso y dulce de postre. Siempre el 3 de un topic es el 10, el 9. O sea, nunca es el 4. ¿Cuándo Emanuel Más es el 3 de un topic? Cuando se manda una cagada. Hay que ver ese gremio si no va a ir por otra posición. Por ahí se cansa del número 9, que también tiene bastante características del enganche, ¿no? Mina, Guita. Después ya empiezan a ser todos los números 4. 11, número 4. Sí, sí, ahí ya la cancha por ahí la podés hacer más finita, ¿no? Que sea todo un carril la cancha nomás. Los 4 y los 3 del otro lado, así aprovechás ese carril. Bueno, andaría bien en Chile, capaz. Algunos de los más criticados por esto de jugar sin 10 son los técnicos más defensivos, ¿no? Yo cuando estuve trabajando de jefe de prensa de Alfaro. ¿De jefe de prensa de Alfaro fuiste? Claro. Ahora, bueno, estuve una semanita nomás. No pasé la prueba. Lo que a él le preocupaba mucho era esa crítica de que jugaba sin 10. Y yo le había hecho un análisis y le digo, escúchame, Gustavo, Boca-Vélez, expulsado, Fabra. Boca-River, expulsado, Capaldo. Pablo Pérez, como 3 expulsiones. Sí. Un montón de veces jugaste con 10. Y si vos mirás, decís, patronato, equipo que decís, eh, no, pero esto no. Todos alguna vez fueron con 10. O sea, si nos vamos a la literalidad, no tiene nada que ver estos tipos. Y se los acusa y se los señala. Bueno, no le gustó el análisis que le hice, el informe. También no me... Como la modernidad termina matando el enganche, ¿no? Antes todos aplaudíamos un buen enganche. Antes todos creíamos que el mejor enganche era cuando te enganchaban, yo tomo licor, con mentirosa. Ahí en el boliche. Era un enganche que todos parábamos y empezábamos a aplaudir. Ahora la modernidad de Spotify nos dejó sin enganche. Son todas listas de reproducción, son todos podcasts. No solamente en el fútbol nos está mostrando sin enganche. Hoy solamente queda el enganche por ahí el de Netflix, ¿no? Que terminás de ver un capítulo y al toque ya te está diciendo, Tomás, acaba el segundo, acaba el tercero. No te dejan ni agarrar el control de moto que ya te está metiendo un capítulo atrás de otro. También hay una lógica de por qué no hay más enganche. Tenemos que remitir a las inferiores, ¿no? ¿Cuál es la característica principal del enganche? Es el que recibe ahí entre el arco y la mitad de la cancha. ¿Por qué no hay más enganche? Porque los pibes inferiores reciben golpes todo el tiempo de los mediocampistas centrales. Los rústicos le pegan en los tobillos, le pegan en las rodillas, le pegan en los muslos, le pegan en los riñones. Entonces los pibes a los 17, 18 años ya están con diálisis. No juegan más, no llegan esos tipos, se tienen que retirar antes de tiempo. Ya desde las inferiores que nos estamos quedando sin esa materia prima. Terminan jugando todos de winner porque dicen, no, ayuda de por el medio, no viene el pedo, pico para adelante, que no les caen a matar. La OMS, que es un informe que me pasó acá a Milcar, declaró a la posición de enganche como uno de los trabajos más insalubres del mundo. Casi a la misma escala de trabajar en un camión atmosférico y hacer home office desde lo de tu suegra. ¿Ese informe está confirmado? ¿Es a Milcar? Ah, sí. El rincón del vago me dijo que lo sacara. Claro, además te estoy pensando. No me acuerdo cuál fue, si fue una serie, un documental. Jodieron tanto con el último 10, Román, que por ahí se empezó a correr la bola. Fue al revés. No es que el último 10 fue Román, sino que a partir de que se generó eso de el último 10, se empezó a correr la bola en la Argentina. En la provincia, che, acá está el último 10. Pasó a Uruguay, pasó a toda Sudamérica, cruzó el charco a Europa, che, ahí en el último 10. Y todos pensaron que era el último 10 y dijeron, bueno, ya está, el último está ahí, listo. No existe más el 10. Claro, es una fake news, el poder de la fake news. Se habla que no hay más 10, no hay más enganche. ¿Y cuál es la función principal del enganche? ¿Hacer jugar al equipo? Armar juego. Y estamos diciendo que no hay más. A ver, sobran, lo que pasa es que no los usan. Tenés a Iván de Pineda, que es un tipo que vive armando juegos. Pasapalabra, los ocho escalones. Fiquito Casca tiene un programa que tiene más juegos que Disney. Tinelli, que hizo el bailando cuántos años, el cantando, un montón de juegos. No es que no hay enganches, no se usan. Tampoco sé si le da a Tinelli para ponerse la vida de San Lorenzo, ¿no? O a Iván de Pineda para hacer el enganche, no sé, Iván de Pineda para hacer el enganche del Kassi, del SIC, no sé. Juega con el enganche del rugby, no sé. Bueno, y eso es todo lo que tenemos para saber por qué no existe más el enganche. Quiero que escriban a ver qué les parece a ustedes si no existe más, si existe, qué hay que hacer. Esto es todo por hoy. Denle like, suscríbanse, toquen la campanita porque todos los lunes y jueves estamos subiendo videos a un metro adelantado TD. Soy Capocha, despido a Juancito y a Roque y, como decimos siempre, el futbolero lo entiende, hermano. Gracias por ver el video.